En la sede de San Miguel de Tucumán de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se llevó a cabo una campaña de donación de sangre a la par de un registro de donantes de médula ósea. Nosotros somos del equipo de colecta externa del Banco Central de Sangre que trabajamos en conjunto con el registro de donantes de médula ósea y las campañas se están haciendo justamente para concientizar sobre la donación voluntaria de sangre y también sobre la inscripción del registro de donantes de médula, lo que es muy importante. Con respecto a la pandemia sí es verdad que bajó un poco, ahora está normalizándose un poco como subiendo de nuevo la cantidad de donantes y que la gente entienda que a pesar de la pandemia en los hospitales se sigue trabajando, se necesita transfusión de sangre para la cirugía, para los pacientes oncológicos y muchos tipos de tratamiento. Los requisitos son ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, si ha tenido un piercing, cirugía, tatuaje, tiene que pasar un año, que esté sano, o sea, no estar tomando medicamentos, si ha cursado COVID tiene que pasar 33 meses y recién pueden donar sangre, si se ha puesto la vacuna contra COVID a las 72 horas ya puede donar y los lugares donde puede dirigirse es Avenida 13236, que es el Banco Central de Sangre, Instituto de Maternidad, Hospital Eva Perón, en el sur tenemos Hospital Regional de Concepción. Y felizmente la convocatoria siempre acá ha dado muy buenos resultados, los hermanos de la iglesia apoyan esto y bueno, siempre estamos al tanto, esperando y compartiendo inclusive las interacciones que ustedes ven, para que esto se lleve a cabo. La importancia es el hecho de saber que cuando estamos al servicio de los semejantes, sabemos que estamos en el servicio de nuestro Padre Celestial y bueno, esto nos deja una sensación tan linda, tan agradable de saber que uno sirve al prójimo. Tuvimos una buena respuesta, más de 30 miembros vinieron que estaban en condiciones de donar sangre.